El nuevo planeta, por si hago lo que sea, por si hago lo que sea Ahí viene llegando Es que lo ya llegó, ya lo vio, ya lo cazó, listo Lo prepara, lo mide, lo caza Se prepara, la puerta puerta, ya empieza el reparo, pero empieza el reparo Fuerte, macizo, elevado, torcido, quebrado Vaya reparo, ya, 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 ya Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué bárbaro, compa!